Es la que a los empresarios e inversionistas más temor les genera. Bueno, agradezco que le produzca un gran temor, sobre todo a los monopolios y a aquellos que le han colocado ruedas, como se llama la economía, al país. Aquellos que se llevan los recursos a las Islas Vírgenes o a Panamá, como otros, a hacer sus negocios truchos a espalda de los intereses del país. No es así, señor Castro. Ese es muy bueno que le produzca temor. Ojalá que le produjera pánico, porque nosotros queremos que ellos dejen de tener esas prácticas. Sin embargo, lo que está planteado hoy día es un gobierno que no va a durar más de un año y medio, a nuestro entender, hasta que se ponga en consonancia con lo que plantee la convención. Y este gobierno va a ser un gobierno de emergencia y que no va a tener otra posibilidad que trabajar con los instrumentos que hoy día están, inclusive con el presupuesto, que va a quedar amarradito. Ya, usted está apostando que la convención constitucional va a cambiar el sistema político y por lo tanto habrá que convocar nuevas elecciones. Yo creo que es así, o si no, ¿para qué? Déjeme preguntarle, y no es un poco irresponsable elaborar un programa de gobierno pensando en un año y medio, apostando a algo que tiene que hacer la convención constitucional. ¿Y qué ocurre si la convención constitucional... El programa es más allá de lo que es... Le pido que me deje terminar la pregunta. ¿Qué ocurre si la convención constitucional no cambia el programa o el sistema de gobierno? O bien, en el plebiscito de salida se rechaza la constitución. Y por lo tanto, usted tiene que seguir gobernando por los años que le llevan con un programa que nunca desarrolló. Bueno, nosotros lo que vamos a realizar, en primer lugar, redistribuir todo lo que significa el presupuesto. Vamos a terminar con la excepción tributaria, la evasión. Vamos a poner manos muy firmes al tema de la corrupción. Claramente, vamos a caminar también con una reforma de carácter del uso de los suelos, con una política alimentaria que nos permita bajar los precios de la alimentación. Porque al día de hoy, con el sistema actual, hasta la harina con la cual se hace el pan se trae de afuera. O sea, es claro que vamos a hacer una reforma agraria nuevamente. Y claramente, vamos a colocar los...